En el caminar de la vida, muchos hemos recibido golpes, hemos recibido maltratos. Algunas personas han sido maltratadas físicamente, otras fueron maltratadas espiritualmente, psicológicamente. Y esos maltratos hacen que el alma se llene de amargura. Y por esa razón a veces tenemos en nuestra familia, en nuestros hogares, matrimonios disfuncionales, matrimonios que no funcionan muy bien. Tenemos padres de familia demasiado amargados para poder guiar a sus hijos. Sus hijos crecen en un ambiente oscuro, hostil, crecen en un ambiente de miedo. Hay hijos que tienen miedo a sus papás, hay hijos que no cuando el hijo debería tener alegría de que su padre y que su madre están regresando del trabajo. Fíjense que yo tuve el testimonio de un hermano que decía, hermano, yo quiero decirle que mi problema venía desde la relación con mis padres. Cuando mi papá iba a llegar del trabajo, nosotros nos escondíamos en el granero. ¿Por qué? Porque mi papá siempre llegaba del trabajo muy bravo y quién se desquitaba con el que encontraba su paso. Si el chucho agarraba ahí en el camino, al chucho levantaba de una patada al perro. Entonces, si éramos nosotros, nos agarraba el pelo y la oreja, quítese de aquí. Todo eso, hermanos, es provocado por esas heridas que han sido acumuladas en la vida. Y este muchacho, este muchacho, en el retiro que tuvimos, se desprendió de aquello. Pudo perdonar a su padre, pudo darle el perdón a su madre, pudo sacar del corazón aquello y se convirtió en uno de los servidores más atentos y alegres en el Señor. Amén. Por eso, mis queridos hermanos, hay que pedirle a Dios que nos cure, que nos sane de toda herida interior. San Pablo dice, olvido lo que dejé atrás. Hay un problema con nosotros. Hay gente que sabe esto y uno le dice, hermano, las cosas del pasado te afean el alma, te hacen tu vida triste, amargada, déjala. Y uno escuche y dice, sí, sí es cierto. Entonces, las dejan en el momento de la oración. Pero menos que uno se tarda un minuto, uno se descuidó tantito, regresan por la maleta toda completa de vuelta y se la llevan para la casa. Hay un canto que dice, Cristo tomó mi carga y la tiró en el mar. Pero el que quiere seguir enfermo dice, y yo me lancé al mar y la volví a sacar. Hay muchos nadadores que vuelven de nuevo y se llevan el paquete completo de vuelta para su casa. Por esa razón, siguen siendo amargados, siguen siendo tristes. Siguen siendo personas que no tienen sentido en la vida. A veces nos hemos ofendido también como servidores. Hay servidores que no aguantan una mala mirada. Es que, ¿por qué ya no vas al grupo? Es que si usted hubiera los grandes ojos que me hizo, yo le digo, no te ha hecho otros ojos, igualito los tiene. Entonces, ¿qué sucede? También en el servicio nos fallamos. En el servicio nos hacemos doler el uno al otro. Hay que pedirle a Dios que sane el alma. Amén. Que sane esos golpes que no se miran. Porque las heridas interiores no se ven, pero se sienten. Y se pueden manifestar en la acción y en la actitud de cada uno de nosotros. Miren, hermanos. San Pablo es sabio cuando habla estas palabras. Y está diciendo, lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás. Y esforzarme por alcanzar lo que está delante para llegar a la meta. El profeta Isaías tiene una palabra casi igual. En el capítulo 43, versículo 18, dice, Ahora dice el Señor a su pueblo, Ya no recuerdes el ayer, No pienses más en cosas del pasado. Yo voy a hacer algo nuevo, Y verás que ahora mismo va a aparecer. Voy a abrir un camino en el desierto, Y ríos en la tierra estéril. Palabra de Dios. Isaías 43, versículo 18 y versículo 19. Ya no recuerdes las cosas del ayer. Entreguémosle al Señor nuestro pasado. Entreguémosle al Señor las heridas que pudieron habernos causado. Y que no nos permiten ser felices. Que no le permiten a usted ser feliz como padre de familia. Que no le permiten a usted ser feliz como hijo en casa. Que no le permiten a usted ser feliz como servidor en la comunidad. Yo quisiera hoy clamar al Señor por esas áreas, Por ese recuerdo del pasado en usted. Pero ya no recuerde el pasado. Ya no se aferre a eso. Dele que el Señor, Deje que el Señor tome control de su vida. Y verás que bonita es la vida en el Señor. Amén. Nos vamos, pongámoslo de pie un momento. Pongámoslo de pie un momento. Amén. Gracias.